Buenas tardes, tengan ustedes jóvenes estudiantes del primer año de secundario vamos a desarrollar hoy día en el área de ciencia y tecnología ¿Qué estudia la biología? vamos a empezar la clase no sin antes pedirles y darles algunas recomendaciones con relación al proceso de desarrollo de las clases en estas clases ustedes van a tener de acuerdo a un horario una interrelación con quien le habla para poder hacer algunas alternativas de alcance que ustedes tengan como duda se les pide que cuando tengan dudas que tener por favor preguntarnos con relación a los seres vivos no se puede hablar de los seres vivos si es que no estamos en función del estudio de la biología la biología es una ciencia que estudia la vida la palabra biología viene de dos vocablos uno que es vida y el otro que es logos lo cual significa estudio de tal manera que hablar de la biología es hablar del estudio de la vida la biología es la ciencia entonces que estudia los procesos relacionadas con los seres vivos para estudiar a los seres vivos a los seres vivos la biología se subvividen una cantidad de ramas diferentes dependiendo de cada uno de los seres vivos que estudia nosotros cuando en primaria aprendíamos recordarnos los reinos los reinos de la naturaleza recordarnos el reino animal vegetal mineral de esos tres reinos los vegetales y los animales son seres vivos y se relacionan con el estudio de la biología una de las primeras ramas de la biología es la botánica la botánica se ocupa del estudio de las plantas quienes de ustedes jóvenes en algún momento quiera ejercer la carrera de ingeniería agrónoma va a estar muy relacionado con la botánica y que es una zona agrícola y es importante conocer el estudio de las plantas de las plantas medicinales hasta las plantas que son alimentos pasando por una serie de plantas que conocemos otra de las ramas de la biología y la zoología la zoología de repente se nos viene a la memoria cuando hemos ido al zoológico zoología es la parte de la biología que estudia a los animales pero por la diversidad de animales que existen la biología se subdivide en otras subramas en otras disciplinas como por ejemplo la entomología que es la que estudia los insectos la etiología que es la que estudia los peces la antropología que estudia el hombre profesor el hombre también es un animal si somos animales pero somos animales racionales que nos diferencian del resto de los animales que existen en la tierra luego luego tenemos la ecología como una rama de la biología la ecología se ocupa del estudio de los ecosistemas y de las relaciones existentes entre los seres vivos y su ambiente que relación existe entre los animales acuáticos por ejemplo o la relación que existe entre las aves y su ambiente o la relación que existe entre los animales que habitan sobre el suelo y su ambiente esa relación existente entre los seres vivos y el medio donde viven lo estudia la ecología la biología también se junta con otras ciencias como la química la física para hacer un estudio más profundo de la vida está la biofísica y la bioquímica la bioquímica estudia la composición química que existe en los seres vivos se fundamenta en el estudio de la química del carbón en la química orgánica la química que explica la formación de los hidratos de carbón o de los polisacarios o de los disacarios ustedes deben recordar o saber que el azúcar con que mamá endulza todos los días en casa el desayuno se llama sacarosa y su fórmula química es C2CH2211 la sacarosa se compone dos nuevas sustancias cada una de ellas llamada glucosa cuya fórmula es C6H2O6 en la pantalla vemos una sustancia química que tiene composición benzénica otra de las ramas de la biología es la genética genética viene de genes esta genética estudia la herencia y la transmisión de las características hereditarias de los seres vivos oye tú te pareces igualito a tu papá ah ¿por qué? porque hay una transmisión de las características de tu padre a ti y eso se lleva a través de un ácido llamado el ADN gracias a la genética hoy día es posible comprobar con toda seguridad si una persona es hijo de un padre específico o de una madre específica entonces recuerda la genética estudia la herencia y la transmisión de las características que se heredan a través de los genes en los seres vivos la embriología la embriología es otra de las ramas de la biología esta estudia el desarrollo de los embriones es decir cuando el bebé empieza a a formarse para poder tener allí la formación del ser vivo otra rama de la biología no menos importantes que las primeras son por ejemplo la etología la etología estudia el comportamiento que tienen los animales no todos los animales se comportan de la misma manera entonces el comportamiento del animal es estudiado por la etología cuando se habla de la célula se habla de que esta célula es la parte fundamental de los seres vivos pero esta célula es estudiado por una parte de la biología que se llama citología cuando las células se agrupan entre ellas forman los tejidos los tejidos que aparecen en los cuerpos y esta parte del estudio de la agrupación de células para formar los tejidos se llama histología la anatomía está está más relacionada con el estudio de los seres humanos ella estudia la estructura y disposición de los órganos los aparatos y sistemas que conforman a un ser vivo es decir nuestro cuerpo es una máquina y una máquina perfecta en la que cada uno de los órganos que tenemos que luego forman un aparato y estos unidos con otros forman un sistema pueden ellos estar coordinadamente exactos para que la vida del ser humano pueda existir gracias a la anatomía sabemos la cantidad de latidos que hace el corazón en un minuto por ejemplo la fisiología estudia las funciones que presenta o tiene un ser vivo y luego la taxonomía la taxonomía es la que se encarga de clasificar a los seres vivos los seres vivos van a clasificarse como animales como plantas como microorganismos dentro de las plantas va a haber un reino el reino plantae que va a clasificar también las plantas en sus diferentes especies dentro de los animales va a haber otro reino o animal que va a clasificar a los animales en diferentes especies y ese esa clasificación es la es el estudio de la taxonomía la biología es importante porque va a permitir al hombre conocer las partes del cuerpo que este hombre tiene gracias a la biología el hombre sabe que tiene un cerebro un hígado los riñones los brazos las piernas gracias a la biología el hombre conoce que su cuerpo está formado por partes que lo integran en uno solo la biología permite comprender y explicar los procesos que hacen posible la existencia de los seres vivos por ejemplo si no es por la biología el hombre no entendiese la reacción del metabolismo la reacción de la digestión la respiración la fotosíntesis que es es una reacción química que se hace en las plantas para fabricar sus propios alimentos la biología permite estudiar y conocer las enfermedades y a sus agentes que la causan las bacterias los virus hoy día por ejemplo el virus del COVID-19 es el agente que está causando esta pandemia y la biología la estudia para poderla combatir oportunamente en esos estados han habido bacterias y virus que causan enfermedades como el SIDA la tuberculosis y la biología y lo que busca la biología es investigar y hallar sustancias que puedan curar estas enfermedades la biología también es importante porque explora la naturaleza y sus ecosistemas como vimos hace un rato y promueve el desarrollo autosostenido para que todos los seres vivos podamos vivir mejor en nuestro planeta evitar la contaminación ambiental por ejemplo proteger y conservar los ecosistemas como los pantanos de Villa en Lima y por último te podría decir que la biología es importante porque mejora la característica genética de plantas y animales es decir los biólogos a través de una ciencia llamada la ingeniería genética hacen un estudio de los genes para poder obtener mejores alimentos productos de consumo de mejor calidad poder aumentar la producción de la leche de la carne de los huevos muy bien jóvenes espero que esta sesión les haya gustado luego tendremos una conversación para tomar algunos alcances de esta clase muy bien gracias nos vemos